Usuarios de redes sociales postraron de vuelta la vez en la que Juan Carlos Bodoque viajó en el metro para hacer su nota verde para 31 minutos. Un video compartido en YouTube muestra a Bodoque viajando en el metro desde Tacubaya hasta Balderas para ver a su novia. Sin embargo, debido a la afluencia de la gente, su cita se fue, por lo que este intentó tirarse a las vías. ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Mi vida ya no tiene sentido! ¡Me quiero matar! ¡Alto ahí, conejo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Acaso estás loco? Solo lograrás que la línea se detenga y que mucha gente llegue tarde a sus trabajos y a sus escuelas. Ah, no, pero es que yo no, es que yo solamente... Mejor cállate y ven conmigo, conejo ridículo. Lupita, una ajolotita, fue la encargada de llevar a Juan Carlos Bodoque a conocer las entrañas del metro. En el C1, el centro de control de las diversas líneas supervisaron desde la línea 1 hasta la 6. Lupita también llevó a Bodoque a conocer las instalaciones de cada parte del funcionamiento del metro y lo que parecía ser una cita fallida se convirtió en una gran nota verde. El video de 2018 forma parte de la muestra de trabajo de Los Monomanos, un grupo de titiriteros que recrean personajes didácticos con tela, cuyo objetivo era dar un recorrido por el metro de la Ciudad de México y llegar a lugares de difícil acceso. Como los originales nunca harían una nota verde en México, Los Monomanos y Metro Tacubaya traen para ti esta producción original basada en los personajes de 31 minutos creados por Pedro Peirano y Álvaro Díaz, escribieron en la descripción del video. Además, explicaron que el proyecto fue realizado sin fines de lucro, los personajes y canciones solo fueron usados con fines de entretenimiento y difusión cultural. El corto filmado por jóvenes emprendedores del municipio de Naucalpan, Estado de México, y la Colonia Observatorio, fue entregado en forma de DVD a los personajes originales en su visita a la Ciudad de México.